En este trimestre decimos con satisfacción que los casos de violencia física hacia los adultos mayores han bajado. No obstante, los casos de violencia psicológica han ido en aumento y esto es muy, muy preocupante. Lastimosamente se debe en la mayoría de los casos por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas de los hijos y en muchos casos igual de los nietos, entonces siempre hacer la recomendación, especialmente ahora que se acerca la gran fiesta de los potosinos, que es Chutillos, que se pueda tomar conciencia en este aspecto, el cuidado a la persona adulta mayor. Y bueno, desde la oficina del adulto mayor vamos a lanzar nosotros un número de emergencia para esta festividad en la cual nosotros vamos a tener un equipo completo multidisciplinario en el cual se va a hacer la defensa inmediata de los derechos de las personas adultas mayores en el sentido de que muchas veces la cifra oscura de la criminalidad se refiere a las personas que no denuncian. Necesitamos a todas las personas adultas mayores no tengan miedo a denunciar, no tengan miedo de decir que están sufriendo de algún tipo de violencia, que para eso estamos nosotros acá en la oficina para hacer valer sus derechos. Exactamente, es muy complejo. Normalmente tenemos entendido que en el municipio de Sucre se viene ventilando el tema de los informes psicológicos, que es lo que se les pide para que se pueda hacer la venta, por ejemplo, de un duvenimeuble que esté en posesión de un adulto mayor. No obstante, en Potosí damos a conocer a la población que no es así. Se hace un estudio técnico, sociológico, y bueno, nosotros siempre damos a conocer los bienes propios de los adultos mayores, son de ellos, no están en la obligación de dárselos a sus familiares. Muchas veces hemos visto que incluso adultos mayores se los ha intentado encerrar. Este último hemos tenido un caso un tanto delicado en la zona San Benito, en el cual nosotros hemos tenido que acoger temporalmente a la adulta mayor, puesto que vino con la denuncia de que se le estaría intentando obligar a vender su casa y a poner todos los papeles a nombre de los nietos. Nosotros ya hemos iniciado el proceso penal correspondiente y bueno, estamos haciendo seguimiento al caso. Por el momento tenemos tres adultos mayores albergados. Lastimosamente no contamos con un centro de acogida exclusivo para adultos mayores. Estamos en coordinación con el SLIM y la Casa de Acogida Huasininchi, donde tres personas adultas mayores están siendo acogidas hasta la fecha. Sí, en el tema del comedor actualmente contamos con 46 beneficiarios, los cuales gozan de un almuerzo completo que cuenta de una entradita, un almuerzo, un segundo y un postre. Y bueno, los adultos mayores hacen la canción de cinco bolivianitos para el tema de comprar los alimentos frescos, esto que el tema administrativo es un poco complicado el hacer la adquisición, entonces se ha optado por eso y bueno, igual agradecer a nuestro señor alcalde, John Illayi, que ha hecho el esfuerzo de hacer la contratación de un chef especializado en nutrición que brinda la mejor atención a los comensales del comedor municipal de la persona adulta mayor. Gracias.